Puede que me vaya un tiempo a escaparme lejos de aquí A estar acompañadito por mí mismo A cambiar las reglas de mi festín Ahora que no me callo ni una Ahora que estoy pegado al cristal Suelo sacar a veces mis uñas Y enseñar los dientes antes de hablar ¿Quién es ese que se acerca lento? No me rompas los esquemas así Hija que mate aquí estoy Siempre pierdo No escarmiento y caigo de nuevo aquí Ahora es que dejo de estar tenso Ahora me encuentro este clima hostil Ahora que estaba dueles Dejo ir Ya no miro lo que no me gusta de mí Las cosas claras y el chocolate espeso No hay remiendo al llanto Ni cariño ni consuelo Estaba al tanto que me desaparezco por fin No se trata de oír No se trata de oír Solo emprendo el vuelo Las cosas claras y el chocolate espeso En este juego no hay peón Al fin, al fin lo caballero Estoy pasando por miles de recuerdos Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me ha ser Baeta Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me voy a ir Por eso es que yo me viajar Gracias por ver el video